Más información, la DIACO señala que de acuerdo con los monitoreos con el Ministerio de Energía y Minas, no hubo desabastecimiento de los combustibles. Sin embargo, sí se vieron afectados con los bloqueos. Buenas tardes compañeros de Noticiete. Efectivamente, la DIACO brindó una conferencia de prensa donde se dieron a conocer las diferentes acciones que se han implementado en cuanto al monitoreo de los precios, especialmente junto al Ministerio de Energía y Minas, para evaluar la situación en cuanto al tema de combustible y algún desabastecimiento que se había reportado. Escuchemos. Iniciado la situación que todos conocemos en el país, se dieron rumores también de desabastecimiento de combustibles líquidos y gas propano. Una situación que fue desvirtuada por los monitoreos que realizó tanto el Ministerio de Energía y Minas y la DIACO con el Ministerio de Economía. Logramos establecer que realmente eran los bloqueos los que estaban perjudicando que estos productos llegaran a su destino final. Sin embargo, no se pudo establecer que hubiera acaparamiento o especulación de este producto. Todos los establecimientos estaban abastecidos. Sin embargo, la demanda que hubo en esos días provocó que camión, cisterna que venía a dejar combustible, en un término de cuatro o cinco horas terminaba en lo que normalmente nos consumimos en una semana. Posteriormente se hacían todas las diligencias a través de los importadores para que lograran llegar a sus destinos y poder abastecer las estaciones de servicio, por lo menos de la capital y sus alrededores. Sin embargo, hubo lugares lejanos como Huetenango, Petén, Puerto Barrios, San Marcos, que era imposible por los bloqueos que los cisternas pudieran pasar. Al momento, en servicio completo, para la semana pasada tenemos que la regular estaba en 35.99, la super en 37.49 y el diésel en 35.29 para el servicio completo. Para la modalidad de autoservicio, estábamos en 34.99 la regular, la super en 36.49 y el diésel en 34.29. Sin embargo, estos son datos hasta el jueves de la semana pasada, el día sábado ya percibimos que los combustibles han bajado 1.40 a estos precios que acabo de dar y el diésel 1.00.